En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 30 de enero se reportaron dos personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 177 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 108 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes. En los centros de salud, 62. Y en casa, 1.526 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.610 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. ¡Gracias! ¡Gracias!